Bueno, señores, para Germán y el profesional Nazareno Jesús Silvete. Vamos. Bien paradito. Bien, bien seguro, bien seguro. Levantá la guardia. Bien. Bien, bien, bien. Bien. Caminá nomás, Nazareno. Caminá. No corras tanto. Hácelo caminar. Movete para acá, para allá. Ahí estamos. Eso. Saque manos, saque manos, Germán. Bien paradito, Nazareno. Break, break. Ahí está. Vamos. Tranquilo, Nazareno. Tranquilo, Nazareno. Vamos. Ahí. Bien cubierto, Germán. Bien cubierto. Vamos. Dejalo, Nazareno. Dejalo que trabaje más bien. Vamos. Vamos, Germán. Saque manos, saque manos nomás. Eso. Eso. Muy bien. Dale. Seguí, seguí, Germán. Seguí. Break. Paso para atrás y golpear. Ahora sí se agarraron. Ahí está. ¡Bum! Sigue. Minuto y medio de trabajo, señores. Último. Tocale donde ve para que acomode el error, Nazareno. Pego y me protejo, Nazareno. Levanta la guardia. Ahí está. Muy bien, Germán. Muy bien. Vamos. Siga. Menos de un minuto, señores. Flexo. Flexo abajo. Bien. 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 Break, 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 break. Cuidado en la nuca, eh. No vale golpe en la nuca. Vamos. Con inteligencia. Inteligencia. Queda 30 segundos, señores. Bien, 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 bien. Vamos, Germán. Vamos, vamos, Germán. Saque manos. Saque manos, Germán. 30 segundos te quedas ya. Vamos, Nazareno. Vamos, no dudé, Nazareno. Break, 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 break. Vamos, Nazareno. Dejala trabajar él. 20 segundos, Nazareno. Vamos. Dale, dale, Germán. Sacá, sacá. Cansate. Cansate, Germán. Vamos. Eso. ¡Diez! Nueve. Ocho. Siete. Sais. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Saludos, señores. Espectacular. Muy bien, señores. Muy bien.